La presentación de hoy es el pasado, presente y futuro del feedlot en Argentina. Si bien los primeros feedlot obviamente se hicieron en países que arrancaron antes con la producción de grano y con los que arrancaron antes con el desarrollo de una industria frigorífica muy potente que fue el caso de Estados Unidos. Por allá por 1875 un carnicero que se llamaba Franklin Swift genera los primeros feedlot, las primeras carnicerías y bueno para 1920 la compañía Swift lideraba el 80% del mercado mundial de carnes. Acá en la Argentina se instaló acá en Rosario cerca y bueno todos los que somos ahí tenemos un recuerdo del frigorífico que hoy todavía existe y de la latita de picadillo también. Así que en cuanto a eso fue evolucionando, el pasado del filo en la Argentina es mucho más reciente, mucho más contemporáneo, arranca en 1970 donde arrancan los primeros filos documentados pero no es una actividad para nada de peso. Por allá por 1990 la intensificación de los sistemas que van generando algo de estete precoz, mucha gente deja esa ternera de estete precoz encerrada en corrales con maíz núcleo proteico y la transforma en una ternera bolita de 200 kilos, 220 kilos. Aparece la cámara de engordadores que nuclea ofreciendo hotelería a un montón de feedlot que se dedican a hacer un consumo muy liviano de manos de abastecedores y frigoríficos y de algunos productores también que mandan a esa hotelería con el objetivo de no vender el ternero al destete sino de venderlo a algo más engordado y después para hacer un negocio no tanto económico pero sí financiero y obtener algo más de plata en julio-agosto y evitar vender productos de la agricultura como trigo, soja y comprar insumos. Entonces se empieza a generar una maquinaria que más que económica es financiera para manejar en corto plazo una plata que no tengo. Entonces se genera una tendencia a seguir buscando los pesos de faena más bajos. Obviamente el avance de la agricultura le resta a su vez potencial de recría y engorde a los sistemas de campo, con lo cual empiezan a aparecer los filos de campo pero con raciones mucho más simples y encerrando novillos más pesados porque son los devenidos de la pérdida de alfalfares para terminar animales grandes. O sea que el campo empieza a aportar animal ciertamente un poco más pesado. Eso avanza y bueno, está el avance de la agricultura, procesos tales como los subsidios al maíz hacen de que la gente también se vuelque a cobrar los subsidios y para cobrar los subsidios obviamente hay que hacer hacienda toda liviana para poder cobrarlo lo antes posible. Es decir, una serie de condiciones que llevaron el avance de la agricultura, los problemas financieros, el alto costo de la plata en la Argentina que nos hace un negocio que sea más financiero porque hoy se construyen barrios privados sin plata, se construyen edificios sin plata, se hace una agricultura sin plata, todo a cosecha y bueno, el ícono de la ganadería es el animal liviano que generalmente se hace en 90 días y cuyo tornero se compró se paga en esa época que también se hace con la menor plata posible. Entonces llegamos a un presente que todas esas condiciones llevan a que el 50-65% de la faena se termine a corral y que el 80-90% de esa faena sea toda hacienda liviana. Con lo cual este en cierta medida nos pone hacia un futuro un poquito más comprometido porque hoy si no aumentamos el peso de faena no vamos a aumentar la producción pero nos damos en cuenta de que hay un montón de gente que está en la industria del feedlot donde el negocio no es aumentar el peso de faena porque lo usa como un roleo financiero desde frigoríficos, matarifes hasta productores que lo usan digamos como una alternativa para hacer algo de plata a los 90 días, cobrarlo rápido, volver a comprar y hacer lo que sería en la Argentina la clásica bicicleta que en este caso no es financiera sino feedlotera. ¡Gracias!